Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kumpi Linux y en el día de hoy les voy a traer un vídeo bastante interesante que es qué distribución Linux instalar. Quizás muchos todavía no se han instalado Geneo Linux, utilizan Windows, Mac y quieren probar con alguna distribución Geneo Linux, quizás ya se instalaron alguna distribución pero quieren cambiar y no saben a cuáles lo pueden hacer, bueno este es tu vídeo, sabemos que hay millones de distribuciones Linux de acuerdo al gusto de cada usuario y de acuerdo a lo que cada persona quiera por así decirlo. Podemos elegir una distribución de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a los programas que nosotros utilizamos, de acuerdo a muchas otras cosas como por ejemplo qué tipo de computadora tenemos. Hoy nosotros nos vamos a centrar en eso, en qué distribuciones se pueden instalar de acuerdo a tu computadora. Entonces voy a dividir las computadoras o las arquitecturas de computadora en tres tipos. Vamos a hacer las computadoras antiguas, que vienen a ser las que tienen un CPU de 300 MHz hasta 800 MHz aproximadamente y como mucho 256 MB de RAM. Después vamos a llamar el otro tipo de computadora como normales, por así decirlo, que en este caso van a ser procesador dual core pero de generación antigua y como máximo 2 GB de RAM. Después vamos a dividir en lo que son las computadoras actuales. Que para las computadoras actuales, son los procesadores de ahora a partir de un Intel i3 y de 2 GB de RAM para arriba. Bien, vamos a comenzar entonces con las computadoras antiguas. Para las computadoras antiguas podemos instalar una distribución que se llama Pupi Linux, que viene tanto en 32 como en 64 bits. Lo recomendado es un CPU de 900 MHz, eso sería lo recomendado, y 256 MB de RAM. Después tenemos la distribución ANTIX, que también es de 32 64 bits, pero lo recomendado serían 256 MB de RAM. Y por último, para recomendar en esta sección, el body Linux, que lo recomendado es un procesador de 300 MHz y 128 MB de RAM. Ahora vamos a ir a las computadoras normales. En este caso pueden probar PperMig, que les va a funcionar muy bien con 1 GB de RAM. Requiere un CPU bastante antiguo, o sea que eso lo van a poder correr bien. Si tienen, como hoy les recomendaba, un procesador dual core de los antiguos, ya les va a funcionar de buena forma. Después tenemos la distribución Lubuntu, que Lubuntu con un CPU de 1 GHz y mínimo 768 MB de RAM, le va a funcionar muy pero muy bien. Después tenemos la distribución también ENSO OS, que con 768 MB de RAM les va a funcionar excelentemente bien. Lo mismo en el caso de Subuntu, que ya con 500 MB de RAM aproximadamente, les va a funcionar de muy buena forma. En este caso, yo ahora les nombré varias distribuciones que pueden instalar, pero la mayoría de estas distribuciones tienen un entorno de escritorio XFCE o LXDE. Que LXDE se va a reemplazar, ya se está por reemplazar de hecho a LXQT. Entonces, cualquier distribución que tenga un entorno de escritorio como XFCE, que puede ser por ejemplo Subuntu, Debian con XFCE, Manjaro con XFCE y así sucesivamente. Y lo mismo para el caso de LXDE. Nosotros podemos instalar Lubuntu, por ejemplo, RLinux con LXDE y nos va a funcionar también de maravilla. Lo que es Debian, tanto Debian y Arch Linux, no lo recomiendo para las personas que recién llegan al mundo de GNU Linux y que son principiantes. Ya estas distribuciones requieren de otro nivel de aprendizaje. Ustedes las van a instalar y no van a tener todo lo necesario para poder utilizar el equipo. Van a tener que hacer varios ajustes, tanto en una distribución como en la otra. Así que bueno, en ese caso no recomiendo para empezar Debian ni Arch Linux. Pero sepan que lo pueden utilizar. Y después tenemos para los procesadores, digamos para las CPU actuales. Con mínimo 2 GB de RAM como les había mencionado ya. Ya podemos usar Ubuntu. Que Ubuntu le va a funcionar muy bien con 2 GB de RAM. Y un CPU de W núcleo actual tranquilamente lo van a poder correr de buena forma. Ubuntu también. Debian, que es un sistema, una distribución también muy pero muy bonita con su propio entorno de escritorio. Elementar iOS, Sorin OS, también les recomiendo. Linux Fx, para los que vienen quizá de Windows, lo que es Linux Fx, Elementar iOS, Deppin e incluso Ubuntu. Ubuntu quizá cambia un poquito el entorno y no es tan parecido a Windows. Pero todos esos que les mencioné, la verdad que les van a servir mucho y no va a ser tan distinto en apariencia a lo que es Windows. Y bueno, de hecho si son principiantes, bien principiantes, les recomiendo instalar Ubuntu o Linux Mint. Linux Mint se las recomiendo un poco más de hecho que Ubuntu, ya que viene con muchas otras opciones que son más sencillas para el usuario. Bueno, y como les decía recién, ya en estos tipos de computadora ya van a poder instalar entornos de escritorio más bonitos. Como Genome, KD, Deppin. Si? Bueno, también pueden instalar obviamente los anteriores que ya nombré. Ya van a poder instalar cualquier entorno de escritorio. Y ya con este tipo de computador vamos también a poder jugar a distintos juegos. Si? Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Hasta luego, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.